Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida de Warcraft 3 en el multijugador Estamos en la clase aleatoria, el enemigo está bien aleatoria, no ha salido un death Por lo tanto, pues mira, no está del todo mal Y esta vez vamos a hacer otro ruseito probablemente al enemigo ¿Por qué vamos a hacer un ruseito? Pues bueno, porque tengo que grabar muchos vídeos hoy No sé qué es el enemigo, el mapa es muy pequeño y es muy dado a ello Y además tengo muchas ganas de jugar al Ark, que parece que lo estáis petando en el tema de apoyo a la serie Y me va a tocar grabar hoy que vamos a intentar hacernos hoy un arco y varias cosillas para intentar pillar Si no tiramos solo Rex, un torosaurio o cualquier historia Así que bueno, la idea, sacar goals como si no hubiera un mañana Vamos a ver, sacaremos el héroe, vamos a cambiar de héroe En vez de sacar a Arthas vamos a sacar al héroe al vampiro No me acuerdo ahora cómo se llama, ahora después lo admiteremos Porque es que no me acuerdo la verdad, qué nombre tenía Y vamos a ver, vamos a hacer un acólito Vamos a invertir 90 de oro en un acólito para explorar qué leches es nuestro enemigo Y qué leches está haciendo Dudo mucho que en estos mapas casi nadie suele ir a mejorar básicamente Porque, a ver, es un mapa pequeño, estás aquí, estás aquí No hay otra posición, no puedes aparecer en otro sitio Por lo tanto es un poco suicida El ir a mejorar nada más es un poco querer suicidarse Porque va a salir seguramente mal, al menos que el enemigo esté súper empanado y no te explore Y todos estos rollos Vamos a hacer al señor del terror, se llama, ¿no? No sé si ponerle primero el dormir o si ponerle primero el que recupere en vida las unidades cuando pegan al melee Creo que les pondré el dormir para matar al héroe enemigo Porque lo podemos dormir, se queda en el sitio Hacemos la táctica de rodearlo, juntamos unidades y nos lo cargamos Entonces seguramente, seguramente haga eso Pero ya no lo sé Pero seguramente sí Primero es ver qué es A ver, de momento parece que un DEAD no es Porque si no ya lo estaríamos viendo, ¿vale? Es humano Un humano que no está haciendo cuartel Un humano que no está haciendo cuartel Vale Vale, vale Vamos a ir para acá Vamos a mandar aquí a este Para ver si conseguimos que no nos mate Bueno, que no nos mate no Que no se lleve la experiencia, básicamente Ahí está Ahí está Si él no se lleva la experiencia Y mucho mejor Vale, pues con estos de aquí vamos a ir a ver qué se cuenta A ver qué tal se le da este juego al muchacho Y los que vayamos sacando, pues van a seguir en la base Yo creo que con 5 podemos hacer el bloqueo Si es humano No le he visto cuartel Debería haber hecho un cuartel Puede que esté yendo a mejorar o a expandirse rápido Con lo que a lo mejor coge un montón de peones Se los trae aquí Y farmea esto O coge un montón de peones y se los trae aquí En cualquier caso vamos a explorar esta zona Porque si está aquí Pues le vamos a pillar el héroe Le vamos a pillar los peones Que seguramente estarán podridos de vida Y va a ser experiencia pues Muy, muy, muy rica Parece que aquí no está Vale, parece que aquí no ha ido No sé qué está haciendo Porque cuartel parece que no O a lo mejor el cuartel Lo ha hecho un poquito más para el fondo O aquí Ahí cabe un cuartel Pero vamos, me extrañaría mucho La verdad Tampoco está farmeando esto de aquí ¿Qué está haciendo este hombre? Ah, torres Estás haciendo torres Me estás diciendo que estás haciendo torres Porque te ha ido con el héroe A farmear donde he dicho Se habrá ido aquí Entonces pues como veis Un rush Que va a ser un éxito Va a ser un éxito Porque básicamente El tío pues ni No ha hecho nada En la base No No está ni mejorando Además veis que tiene Aldeanos jodidos de vidas Y significa que se ha ido a farmear Probablemente aquí Muy bien Y Poco va a hacer ya La verdad El amigo este Lo que vamos a hacer es traer más Un dead Vamos a traerlos para acá A veces los rush La verdad Con la gente que no está Que no es muy experimentada Y todo esto La verdad es que funciona Bastante bien Bueno Va a venir aquí El amigo Sí, sí En el nivel 2 Como era De esperar Vamos a echarnos Un poco para atrás No lo vamos a dejar De hacer gran cosa Pero quiero esperar A que Ahora como veis No tiene No tiene Muy bien La muerte ruge Vale Ahora mismo Como veis Lo tiene complicado La verdad Lo tiene muy complicado Ahora Él estará haciendo en su base Supongo que algún tipo de torre O estará intentando hacer torre Pero realmente ya Pues da igual Da igual lo que haga aquí Por si viene a molestar No, realmente no me va a hacer falta Porque si viene a molestar Hay goals ahí Pero veis Está haciendo torres ahí A marcha forzada Porque es lo único que le queda Al tío este Lo único que le queda es Poder construir torres Y obviamente no lo vamos a dejar Aparte que Como veis Tampoco está reparándola rápido Él supongo En su otra base Puede que ande haciendo Torres ahora Para protegerse un poco Esta de aquí Pero Bueno Vamos a matar Vamos a matarle todo esto de aquí Le vamos a matar los peones Le vamos a dejar Lo que queda de base Y nos vamos a ir A la base de la derecha Que es donde Que es donde estará Supongo Porque claro Si no ha ido Si no ha ido aquí Ha tenido que ir a la derecha Vale Vamos a coger esto Para Para que se cure Ahora mismo Él está Ahí va Ahí va Ahí va Que me pilla Uff Casi la lío Ahí Casi la lío Porque casi Me tengo que ir para atrás Eso hubiera sido Una cagada Pero bastante curiosa De momento Creo que no me han matado Ninguno Además Lo tiene difícil Para matarme alguno Porque como he dicho Pues ahora me recupero Vida al pegar Entonces Pues bueno Vamos a matarle esto Le vamos a matar También El aserradero Vale Ahora mismo El tío Pues El tío ha dejado La base Porque se habrá ido Al otro lado Va a dar un poquito De batalla Va a intentar hacer algo Debería irme ya para allá Pero realmente Va a intentar sacar el héroe Va a intentar sacar el héroe Creo que con los Goals que tenemos aquí No le va a dar tiempo A sacar ningún héroe Está farmeando Tío Tanto Tanto le está dando tiempo A farmear Esto al fin y al cabo Es experiencia para mí Aunque nos maten Algunos goals Me va a ayudar A subir al Al 3 Vale Encima el héroe No tiene No tiene nada Se me ha ido Tío Falta un montón De práctica Con esta mierda Aunque creo que De todas formas Qué mierda Tío Bueno A la tercera Va la vencida Dice O eso dice A ver Vale Está muerto Vamos a matar aquí ahora De todas formas Es que tenía hueco Se podía escapar el tío Y entonces Pues bueno Pero vamos Fatal Fatal Ha salido fatal Bueno Saca el héroe este Vamos a matar el altar De todas formas Se tira Se ha tirado el Se ha puesto el escudo divino De primera Para matarme Goals Obviamente Él sigue detrás del goal ese Era lo suyo A matarle el altar Vale Ahora esto lo vamos a mejorar No esto todavía No Un segundito Vamos a No No vamos a nada Porque al final Se ha retirado Pues nada Hemos vuelto a ganar Con un rush De un deal La verdad Me está sacando del punto Porque yo mi base La tenía un poco abandonada Y realmente Pues no lo estaba haciendo Demasiado bien Pero es jugársela La verdad es que Hacer ir a mejorar En este mapa Es jugársela muchísimo Porque como el enemigo Atacan rush Te va a ganar Casi casi seguro Así que nada Si os ha gustado Ya sabéis Darle al botón de me gusta Recordad que si llegamos A los 70 me gustas En 24 horas Tenéis vídeo de warcraft 3 Para mañana Compartidlo Que me ayudáis muchísimo Al crecimiento del canal Que ya somos Casi 4000 Nos faltan solamente Dos personas Vídeo Y nada más Os dejo mi facebook Mi twitter Abajo en la descripción Y como digo siempre Muchísimas gracias por verme Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego